El arte feminista es una categoría de arte Asociada con el movimiento feminista de finales de los 60 y 70 Creció con la intención de criticar los ideales de género del siglo XX Incluyendo el canon de la historia del arte Mediante la creación de un diálogo entre la obra y la espectadora A través de una óptica feminista Los medios utilizados abarcan desde formas de arte tradicionales Como la pintura Hasta métodos más poco ortodoxos Como el arte escénico, el arte conceptual, el arte corporal El artesanado, el video, el cine y el arte de la fibra Bárbara Bodichón, nacida en Inglaterra en 1827 Fue una pedagoga y artista Que se convirtió en una de las principales figuras de la lucha Por los derechos de las mujeres en el siglo XIX En el campo artístico se dedicó plenamente a la acuarela Que ejecutaba con gran originalidad y talento Pintando paisajes de estilo naturalista Junto con otras mujeres Formó en Langham Place de Londres Un grupo de debate sobre los derechos de las mujeres Pionero en Gran Bretaña Y empezaron a ser conocidas como The Ladies of Langham Place En 1854 Publicó su resumen breve de las leyes de Inglaterra Relativas a las mujeres Que fue clave para aprobar el decreto de 1882 De propiedad de las mujeres casadas También creó el English Women's Journal Un medio sobre empleo y derechos de las mujeres Mina Loy nació en Londres en 1882 Fue una mujer adelantada a su tiempo Que puso en jaque los modales y convenciones victorianas Fue una artista muy polifacética Pintora, poeta, dramaturga, actriz, etc Entre sus obras más conocidas se encuentran Su Manifiesto Feminista de 1914 Que escribió como respuesta al Manifiesto Futurista Publicado por Filippo Tommaso Marinetti Vivió en las ciudades más vibrantes del momento Florencia, donde siguió la corriente futurista París, donde se unió al surrealismo Y Nueva York, donde instauró el dadaísmo A lo largo de su vida Se dedicó a luchar contra el machismo imperante Predicando una feminidad basada en la desinhibición sexual Que era abrumadora para el feminismo de la época Su poesía, libre en forma y fondo Contenía alusiones sexuales muy explícitas Por lo que fue tildada de escritora pornográfica Perseguida y ninguneada Teresa Serrano, nacida en México en 1936 Es una artista conceptual contemporánea Considerada como una de las artistas más relevantes de Latinoamérica Su trabajo de tipo autobiográfico Tiene el cuerpo como eje conceptual Y muestra un fuerte carácter político En él, habla de su propia experiencia como mujer Pero también de la posición que ésta ocupa en la sociedad mexicana Y a nivel internacional Aunque comenzó como escultora Sus trabajos han ido evolucionando hacia formatos audiovisuales Y desde 1997 Su obra está centrada en videos y películas Que abordan la violencia La desigualdad de género y la lucha feminista María Chordá Nacida en Amposta, España en 1942 Es una pintora catalana Con una obra marcadamente feminista Su trayectoria empezó como poeta e impulsora De proyectos colectivos, socioculturales y feministas Sin embargo, en los años 60 Se convirtió en una pionera en la representación del cuerpo femenino Con un estilo pictórico A medio camino entre el nuevo realismo y el arte pop Que marcaría el camino del arte de vanguardia feminista En la década de los 70 Fue cofundadora del espacio para mujeres La Sal Que dio lugar a la primera editorial feminista del estado español También participó en la creación del Cuadern del Cos y La Igua La primera publicación que representó el lesbianismo de forma textual y visual Nancy Spero, nacida en Cleveland en 1926 Está considerada como una de las artistas más radicales del movimiento feminista Tanto a nivel artístico como político Desafió al patriarcado a través de su representación de la experiencia de la mujer Para la que se servía de imágenes de historia del arte antiguo Y de la sociedad moderna sobre papel En sus obras denunció el abuso generalizado del poder Y la dominación masculina Y abordó temas tan complejos como las atrocidades cometidas en la guerra de Vietnam El holocausto y las dictaduras latinoamericanas Nalina Malani, nacida en 1946 Es una artista india especializada en instalaciones inmersivas Cuya trayectoria está plenamente dedicada al feminismo y la denuncia de la violencia En sus obras muestra la fragilidad de la existencia humana A través de referencias a mitologías antiguas En 2019 se le concedió el premio Joan Miró Por su largo compromiso contra las injusticias contemporáneas Hacia personas silenciadas, especialmente mujeres Durante el 2020 la fundación Joan Miró Contó con su exposición temporal No me oyes En la que se refería de manera directa al patriarcado Y que ha sido nominada a los Global Fine Art Awards del 2020 Ana Mendieta Nacida en 1948 fue una artista cubana Que con su particular obra buscaba hacer reaccionar al espectador Ante temas como el feminismo, el etnicismo, el sexo, la moral, la religión o la política Era una mujer latina e inmigrante en Estados Unidos Este contexto fue clave en su carrera Ya que exploraba continuamente su sensación de no sentirse de ninguna parte Sus inicios estuvieron muy centrados en la denuncia de la sociedad patriarcal anglosajona Que la sexualizaba por ser latina Sus instalaciones de carácter a veces violento e impactante Utilizaban sangre o animales Además de su propio cuerpo para hacer llegar su crudo mensaje También fue conocida por sus obras de temática naturista En las que la artista se integraba por completo en la naturaleza Fina Miralles, nacida en Barcelona en 1950 Es una de las artistas catalanes conceptuales más singulares de la actualidad Su obra surgió en el contexto de la censura franquista Contra la que luchaba a través de un nuevo concepto de lo artístico Su trabajo también ha sido catalogado como feminista Y land art, aunque su obra va más allá de estas etiquetas En sus instalaciones, Fina aborda temas como la relación del trabajo con la naturaleza Los lenguajes artísticos a través de una idea Las relaciones de poder o la condición femenina El Museu d'Art Contemporáneo de Barcelona Acoge una exposición sobre ella titulada Soy todas las que he sido Que tiene como objetivo darle visibilidad Y otorgarle su merecido lugar en la historia del arte del país Marta Rosler, nacida en Nueva York en 1943 Centra su obra principalmente en la creación de videos Es una de las artistas feministas más reconocidas a nivel mundial Su obra es un acto de denuncia contra la opresión de las mujeres A través de escenas de la vida cotidiana Aunque también aborda otros temas como la guerra y la seguridad nacional Una de sus obras más conocidas es la videoperformance a modo de parodia Semiotics of the Kitchen En ella aparece una mujer situada ante una cámara fija Que describe los utensilios de cocina Y su funcionamiento con un léxico personal que refleja rabia y frustración De esta forma critica la asignación de la mujer a los trabajos del hogar Y concretamente de la cocina El objetivo es protestar contra esta situación y dar visibilidad a la opresión En palabras de Rosler, cuando la mujer habla, da nombre a su propia opresión Michelle Magema, nacida en el Congo en 1977, actualmente reside en Francia Su trabajo está precisamente centrado en esta dualidad La visión histórica y política del desarraigo Visto siempre desde su perspectiva como mujer Su obra se centra en los ámbitos de la fotografía, la instalación y el video Una de sus temáticas principales es la identidad femenina En la que la mujer aparece representada como metáfora de la humanidad Como una identidad alejada del exotismo y desde una visión crítica y contemporánea Eso fue todo, si te gustó no te olvides darle a me gusta Comenta, comparte y suscríbete Nos vemos, chao